Si a ustedes les gustó el tema de, oye traicionera, lo que viene se les van a que los chones me caen. La neta, es más, van a correr al baño porque no van a poder, este, no van a poder continuar ahí sentados, ok. Dice, saludos para mis amigas Telerita Bernabé, Juan Luis Díaz, el pelón cabrón, para Pato de Chomecla, para el chabuelo de parte del ángel malvado. Bueno, pues como les dije, van a llorar, se van a mojar con este tema. Se llama Lloró Mi Corazón, oye Foris, no seas cabrón Foris, ¿cómo dice? ¿Cómo dice pinche Foris? Lloró mi corazón de pena y de dolor. Y está para el grupo de WhatsApp, Espacio Timbalera. A ver pinche Polinor, segura. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Hoy no más Foris. Y está para el ángel malvado. También para Polinor, segura y para Munez, susan. Soy una pena porque este frío, que pinche rol es que está poniendo Don Foris, también perras. Que jamás, atentamente la reina del sur. Y aquí me quedé triste. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé tu razón de no encontrar tu amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar tu amor. Claro camino y yo recorrí, intenté encontrarla allí. Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir. Se ponle un mamacita para Genia 22 y para Mabel Pérez. ¡Órale! Para Mabel Pérez y para Genia 22. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar tu amor. Saludos para mi amiga Munez, susan, ahí va. Lloró mi corazón. ¡Ay, ay, ay, casetoña! Y está para mi amiga Mletita. ¡Au! ¡Au! Y está para Fabiola y para la voz. Se están haciendo novios aquí en el chat. Su amor cibernético. ¡Ahí va! Lloró mi corazón de pena y de dolor. Pena y de dolor. Pena y de dolor. Pena y de dolor. ¡Ándale sabroso dice! ¡Fari! ¡Mamacita! Ahí está para el tranvía y su amor. Su amor eterno. ¡Grindelia! ¡Lloró mi corazón! ¡Eso es todo mi tranvía, eso es todo mi tranvía. ¡Eso es todo mi tranvía! ¡Ahí va! Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé el corazón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor. Llegó el pinche vaquero y sus botas tribaleras. ¡Ándale para el pinche chilango! ¡Ah, quiere la mujer araña el güey! ¡Ahorita la busco, padre! Llegó el camino y yo recorrí, intenté encontrarla allí. Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir. ¡Ya se va, ya se va el tema! ¡Buenos días para mi canalito El Vaquero y sus pinches botas tribaleras! ¡Todo! ¡Hasta Los Ángeles, California! No sé para chicas dónde ande. ¡Pero bueno, ahí va! ¡Ándele, Fabiola! ¡Ándele por estarse declarándole al pinche laboro! ¡Ándele! ¡Con eso quieres más, Fabiola! Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor. ¡Ay, pinche Boris, dice Carlitos Texas! ¡Qué pinche temazo, cabrón! ¡Súbele, güey! ¡Yo le subí! Lloró mi corazón de pena y de dolor. ¡Ay, lloró mi corazón! ¡Yo no sé la razón que no encontrar su amor! ¡Pero mi corazón de pena y de dolor! ¡Yo no sé la razón que no encontrar su amor! Pues miren, les comento. Me pedía mi amigo, este...